Música Así hemos llegado hoy a los 85.000 suscriptores Y aquí tengo una cerveza para brindar Porque cada uno de vosotros habéis hecho posible que llegáramos a esta cifra Que no es fácil de conseguir 85.000 suscriptores Así que hago un brindis por todos vosotros Hago un brindis por el canal Y si veis hasta hoy, como excepción, hasta hoy me he peinado Y para celebrarlo te dejo aquí un vídeo Que espero que te suba el estado de ánimo Que bailes o que hagas lo que te dé la gana Porque este vídeo también es para ti Así que muchas gracias a todos 85.000 gracias a todos Y eso lo que hace es impulsarme a seguir continuando haciendo vídeos A seguir luchando A intentar siempre dar buenos contenidos Así que muchas gracias a todos Y ahora a escuchar la música Nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias.